Yo no bailo con Juana 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 Ay mamá, no bailo con Juana Y Juana baila, ¿qué baila? Pero yo ya me cansé Mejor no bailo con Juana Porque ella me duele los pies Y hoy no bailo con Juana Bueno, vamos a enviar este tema Para todos ustedes, amigos Esperamos que estén contentos Este día de la Santa Cruz Vamos a seguir encendiendo más música Al estilo del dueto de ayer y hoy Y esto más o menos dice así Suéltala Suéltala Adiós, saludos a los amigos En la placita, en la plaza barrenada Sé que saben que sale una brujita Y yo quisiera que me salen a mí Quisiera que me salen a mí Para ver, para ver qué es lo que dice Hay que ser ya que mi pobre brujita Si llegara a mí, si llegara a mí Si llegara a caer en mis brazos Te aseguro que no a sus caras andaré Por lo que te tengo pensado La castлонs a la La castigaría Ahí dice el señor La castigaría La castigaría Con la bacharata No cuéntanos La castigaría Quem es lo que te amo Chihuahua La castigaría Para la bacharata ¡Es tan muy paciente! En la placita de la mesa barriada Así que sale, que sale una brujita Yo quisiera que ella saliera a mí Yo quisiera que ella saliera a mí Para ver, para ver qué es lo que dice Ay, ¿quién sería de mi pobre brujita? Si llegara a caer en mis manos Ya aseguro que no asustará a nadie Por lo que te tengo pensado La castigaría 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 Ahí quedó Gracias amigos, vamos a seguir con la música